¡Bienvenidos! ¡Esto es En Corto! ¡Comenzamos! Atención, con 19 votos a favor y 17 en contra, el Congreso de Tamaulipas aplazó el cambio de placas vehiculares en el Estado. Perla Reséndez tiene la información. Tras 40 minutos de discusión, el Congreso de Tamaulipas aprobó la reforma a la Ley de Hacienda del Estado, mediante la cual se elimina el cobro por canje de placas vehiculares. La iniciativa de los diputados del Grupo Parlamentario de Morena fue aprobada por 19 votos a favor y 17 en contra. Esta iniciativa había quedado pendiente en la pasada sesión, luego que cinco diputados de Morena se habían ausentado, argumentando motivos de salud. Fue la diputada de Morena Úrsula Salazar Mojica, quien dio lectura al dictamen aprobado en comisiones, del que se dijo, busca beneficiar la economía de las familias afectadas por la pandemia. A los votos de los diputados de Morena y PT se sumó el de Gustavo Cárdenas de Movimiento Ciudadano, mientras que en contra votaron los diputados del PAN y del PRI. De acuerdo con la propuesta, el número de vehículos de motor de procedencia extranjera que se regularizarían en el Estado de Tamaulipas y que requerirían de placas, compensaría lo que no se recaudaría por la eliminación del pago de canje de placas. El decreto será notificado al titular del Poder Ejecutivo para que realice las adecuaciones conducentes en el Reglamento de Tránsito del Estado de Tamaulipas. Reportó para en corto, Perla Reséndez. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió hoy su tercera dosis de la vacuna anticovid durante la conferencia mañanera en Zapopan, Jalisco. Y es que este martes dio inicio la vacunación de refuerzo con AstraZeneca para adultos mayores de 60 años en seis estados de la República. Estos son Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. Entonces, ¿cuándo se empezará a aplicar la tercera dosis a los adultos mayores de Tamaulipas? El delegado estatal de programas federales anunció en Ciudad Mante que la aplicación podría iniciar esta misma semana, aunque no dijo el día. Adultos mayores se inicia en Tamaulipas también en esta semana la tercera dosis para adultos mayores. Va a ser con una calendarización y vamos a fijar los puntos de vacunación. De preferencia, por ejemplo, aquí en el Mante, donde ya aquí es un punto de vacunación, aquí buscaríamos que fuera también para adultos mayores. El delegado agregó que también se está buscando el refuerzo para maestros que recibieron la CanSino Unidosis y que constantemente han reclamado un refuerzo. Por los presuntos maltratos a niños e incumplir con lineamientos de seguridad, fue cerrada la guardería Niños de Tantoyuca en Ciudad Madero. Actualmente, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga las acusaciones en contra de la propietaria y encargada del lugar, ya que es señalada por madres de familia y cuidadoras del maltrato que sufrieron los menores hace tres semanas. La procuradora del sistema DIP Madero, María I.D. Reyes, confirmó que la Coepris fue quien ordenó el cierre de la estancia infantil que se ubica en la colonia Las Flores. Durante el mes de noviembre, en Tamaulipas, elementos del ejército mexicano lograron detener en diferentes acciones al menos a una persona por día relacionadas con diferentes hechos delictivos. En su informe mensual sobre las acciones llevadas a cabo en la entidad, se dio cuenta de la detención de 27 personas en flagrancia delictiva, además del aseguramiento de armamento, drogas y dinero del cual no se pudo acreditar su procedencia. El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado la mañana de este martes justo a un costado de un dren pluvial frente a la laguna del Champañán, atrás del velatorio del DIF en el municipio de Altamira. El sitio fue acordonado por elementos de la policía estatal acreditable, a la par de que también llegó personal de protección civil municipal y posteriormente tras comprobar que el hombre estaba sin vida, se llamó a la Fiscalía General de Justicia para que el Ministerio Público diera fe de los hechos. Checa esto, ni 48 horas duró pintado uno de los muros del distribuidor Vial Monte Alto en Altamira. Sí, ya fue grafiteado. Apenas el sábado, los trabajadores estaban pintando este muro, pero el lunes por la mañana ya amaneció grafiteado. No nos dura nada, caray. Esta es la imagen del día. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por su atención y compañía. Siga toda la información que se genera en Expreso y La Razón. Cuídese mucho y pórtese bien.